El establecimiento de nuevas plantaciones y el aumento de la producción de látex son importantes para el desarrollo del sector cauchero y de la industria nacional. El incremento de la siembra de plantaciones de caucho requiere de mano de obra permanente en el sector primario y en la industria, brindando oportunidades socioeconómicas y ampliando los beneficios para productores, transformadores y comercializadores nacionales de este producto. En este orden de ideas, es muy importante determinar que el caucho, como cualquier cultivo, también está expuesto al ataque de plagas y enfermedades, un tema relevante del cual es importante hablar. Para ayudar a los productores a manejar estas condiciones y a optimizar el desarrollo de sus cultivos durante las emergencias invernales, algunas entidades han realizado investigaciones que ofrecen información general sobre el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es el uso inteligente de todas las estrategias disponibles para mantener la población de plagas a niveles inferiores de los que causarían daño económico. Este manejo tiene varias estrategias o métodos de control, mecánico, físico, cultural, biológico, químico, entre otros, como una alternativa para evitar la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Veamos entonces cómo viene trabajando este instituto en pro de los cultivos de caucho y cómo busca erradicar, por completo, algunas de las plagas que lo atacan. Bueno, nos encontramos en el Laboratorio de Entomología de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, en el Centro de Investigación La Libertad. En estas instalaciones del Laboratorio de Entomología se vienen desarrollando proyectos de investigación para dar solución a las plagas de diferentes cultivos. El enfoque que nosotros hacemos para el control de estas plagas es el control biológico, es dentro de un esquema de manejo integrado de plagas y hacemos investigación orientada hacia el control biológico, control microbiológico y algunas prácticas agrícolas para el control de estas plagas que tienen que ver con la sostenibilidad del ambiente. Digamos, la filosofía de la investigación es orientada hacia los temas ambientales. Con el manejo integrado de plagas se procura reducir los problemas fitosanitarios a través de la utilización de diversas técnicas, considerando factores económicos, sociales y ambientales para optimizar el control del sistema de producción de una especie cultivada, en este caso, el caucho, ayudando a los agricultores a mantener los cultivos libres de plagas. La investigación que nosotros desarrollamos se realiza con base en las demandas de los agricultores, las demandas tecnológicas. Es decir, si los agricultores tienen algún problema de importancia que requieran solucionar, nosotros como organismo de investigación damos las soluciones tecnológicas para el control de esas plagas. Entonces, la aplicación de la tecnología que se desarrolla en nuestros centros de investigación es, cuando es aplicada, da soluciones muy favorables al agricultor desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la conservación del medio ambiente. Corpoica ha desarrollado bastantes soluciones tecnológicas a los problemas de plagas y varias de esas han sido aplicadas en el campo y adoptadas por los agricultores con éxito. En este momento, nosotros estamos trabajando para la solución de una plaga que es clave en el cultivo del caucho. El cultivo del caucho, hace unos 10 años, viene siendo un cultivo que ha tenido mucho crecimiento en sus áreas de siembra en el país. Y con este crecimiento, pues ahí han venido a asociarse insectos dañinos que pueden ser plagas. Como esos insectos dañinos se han venido asociando a estos cultivos, haciendo daño a los cultivos de caucho, entonces los productores, la mayoría de las veces, no tienen alternativas para controlarlas, únicamente utilizan el control químico. Con eso se crean desequilibrios en el ambiente, se crean contaminaciones, se crean muchos problemas de tipo ambiental. La solución que nosotros estamos generando y estamos trabajando actualmente es una solución biológica y microbiológica para este cultivo. Colombia cuenta en la actualidad con más de 10.000 hectáreas sembradas en caucho, principalmente en el Magdalena Medio, la Orinoquía, la zona cafetera y la Amazonía. Este cultivo está siendo promovido por varias entidades, incluyendo Acorpoica, y se estima que la cantidad de cultivos incremente significativamente en los próximos años, siempre y cuando se haga el manejo adecuado para evitar ataques de plagas. Conozcamos ahora la plaga que más afecta el cultivo de caucho, cómo es el control y cuáles son las investigaciones que se realizan actualmente. Desde que el cultivo del caucho se empezó a sembrar aquí en el país e incrementarse las áreas, se ha tenido un problema y se ha catalogado como la principal plaga de caucho, un gusano que causa daño al cultivo cuando se alimenta de las hojas. Este gusano puede llegar a causar una defoliación total de los árboles, dejar los árboles totalmente sin hojas. Y los estudios calculan más o menos un 30% de disminución en la producción de látex de caucho causada por esta plaga. En el mundo es reconocida esta plaga como la más importante del cultivo del caucho, es el gusano cachón. Este gusano cachón se alimenta de las hojas del caucho y es capaz de consumir totalmente las hojas de caucho hasta que deja los árboles sin hojas. Esta plaga ya tenemos registros de que se presenta en todas las regiones productoras de caucho del país. Es problema en todas las regiones donde el caucho se cultiva. Entonces los agricultores siempre están reportando que esta plaga les causa daños. y que no tienen sino una alternativa de manejo que es el control químico. Cuando la plaga ataca en un momento dado puede defoliar totalmente los árboles, totalmente dejar solamente las ramas y no deja nada de hojas. Es una plaga muy devastadora y en un momento dado puede afectar totalmente el árbol. Eso se ha calculado que las pérdidas significan más o menos el 30% de la producción, más los costos de control y más los efectos negativos que ese control químico causa al ambiente. Veamos cómo se da la reproducción del gusano cachón y qué se está haciendo en el laboratorio para combatirlo. Inicialmente hay una polilla en el campo que coloca sus huevos en las hojas del caucho. Nosotros tenemos dos estrategias de manejo. La primera es el control sobre los huevos, que es control biológico, que ahora lo vamos a mirar. Eso es mediante la liberación de una avispita muy pequeña que es capaz de llegar a los huevos, parasitar los huevos y ya no nace la larva, sino nace más avispas. Esa es una estrategia, la primera. Aquí estamos seleccionando los huevos de la plaga para hacer unas pruebas de parasitismo con el tricograma. Estamos revisando que todos los huevos estén en óptimas condiciones para ser parasitadas por la avispa. Entonces aquí tenemos 150 huevos, de los cuales todos están en óptimas condiciones. Y la otra estrategia ya es dirigida hacia el control de la larva, de la larva que es la que hace el daño. Aquí la vemos que está consumiendo las hojas. Es dirigida hacia esta plaga, hacia esta larva. Lo que hacemos aquí en el laboratorio es utilizamos un virus que afecta solamente a esta especie y llevamos más o menos unos cinco años de investigación donde hicimos el aislamiento de ese virus y ahora estamos en la etapa de propagación de ese virus, de los bioensayos que adelantamos en el laboratorio para propagar el virus. Y la última etapa de la investigación está en la formulación, la aplicación en campo. Ya hemos adelantado pruebas de campo y este año ya tenemos programadas las pruebas de eficacia para sacar el producto biocontrolador, como un producto que esté disponible para los productores. Conozcamos ahora cuál es el ciclo de vida desde que se encuentra en el huevo hasta llegar a convertirse en larva y posteriormente en polilla. Veamos también algunos de sus enemigos naturales. Esto es para explicar el ciclo de la plaga y los enemigos naturales que afectan a la plaga. Entonces, el ciclo de la plaga consiste en estos son los adultos, que son unas polillas, son nocturnas, estos son los machos y estas son las hembras. Y las hembras colocan los huevos durante la noche. Estos son los huevos, son huevos pequeños, redondos, los colocan en las terminales, en hojas pequeñas, son de un tamaño de un milímetro y tienen una duración de dos a tres días. Posteriormente de los huevos nacen las larvas y las larvas pasan por cinco estados diferentes. Este desarrollo de larvas dura entre 12 a 15 días. Entonces, son cinco estados diferentes donde la larva recién nacida tiene un tamaño de menos de un centímetro y cuando está totalmente desarrollada alcanza a medir hasta ocho o diez centímetros. Posteriormente, la larva, cuando ya está bien desarrollada, se tira al suelo, en la hojarasca de las plantaciones, en las hojas de los árboles y forma estos que se llaman puparios, cocones o puparios. Esta es la pupa y esta permanece inmóvil, escondida entre la hojarasca del suelo y la duración de estas pupas es de siete días. Entonces, casi todo el ciclo de este gusano cachón más o menos dura 30 días. Aquí es importante que hay enemigos naturales de huevos y de larvas. Entonces, los enemigos naturales de huevos, los más importantes son unos parasitoides que son avispitas muy pequeñas, de menos de un milímetro. La más importante es tricograma y hay otros parasitoides también que pueden afectar los huevos. Pero en el campo también se observan muchos enemigos naturales de las larvas. Entonces, hay muchas moscas que afectan larvas, que colocan huevos y parasitan las larvas. Hay unas avispas, como estas que alcanzan a ver ustedes acá, cada avispa de estas puede colocar hasta 300 huevos dentro de la larva, de cada larva de gusano cachón, reproduciéndose así por cada avispa 300 avispas de estas. De allí la importancia de tener un control biológico para mantener todos estos enemigos naturales que se presentan en campo. Estas moscas son moscas que parasitan pupas, larvas y pupas de la plaga. Entonces, después de que está la pupa parasitada, ya no sale el adulto de la plaga, sino que sale una mosca de estas. También hay muchas avispas, como estas polistes y estas polivias, que son depredadoras de larvas de la plaga. Estas son enemigos naturales, son muy importantes depredadoras de la plaga. Lo mismo que este chinche, que se observa mucho en los llanos orientales. Y algunas hormigas que son depredadoras de larvas pequeñas. Esto solamente es una muestra de toda la biodiversidad que hay en el campo. No es solamente esto, esto es solamente para mostrar algunos de los enemigos naturales. Otros enemigos naturales muy importantes son las aves, la mayoría de las aves, los carracos, hay gavilanes, hay tijeretas, los toches, los sirihuelos, casi todos esos son consumidores importantes de larvas de la plaga. De allí que tenemos que tener mucho cuidado al hacer una aplicación de control químico, porque al hacer una aplicación de control químico estaríamos afectando toda esta fauna benéfica, todos estos enemigos naturales que se encuentran en el ambiente. Gracias por ver el video.